En torno a la desconfianza que hay... Iniciativa Social para la Democracia señala que han surgido varias dudas por la forma en que la Fiscalía General de la República lleve el caso de Francisco Flores. Asumiendo criterios de discrecionalidad para llevar adelante procesos de investigación, o sea que el fiscal él decide qué investiga y qué no investiga, porque él dice que aquí nadie le puede decir a él lo que tiene que investigar. Con estos antecedentes, las organizaciones sociales esperan que los diputados que conforman la Comisión Especial que investigue el presunto desvío de fondos donados por el gobierno de Taiwán durante la administración de Francisco Flores Pérez, llamen al fiscal Luis Martínez y explique cómo avanzan las investigaciones. A presentar un informe del estado de la investigación de los delitos de corrupción en los que está relacionado el expresidente Francisco Flores y la estructura de lavado de dinero y en todo caso a valorar la destitución. Lo que más les preocupa es la discrecionalidad en la forma como están administrando el caso, principalmente sobre la acusación de un posible lavado de dinero. Esto significa que se está generando un mecanismo para favorecer a una persona que está siendo investigado por el mismo fiscal. Por ello vamos a pedir también la destitución del fiscal. La iniciativa social para la democracia forma parte del grupo de abogados creyentes en el proceso judicial contra Francisco Flores, quienes han señalado que desde el momento de la investigación fiscal y requerimiento, el caso fue diseñado para que quede en total impunidad.